¡Hola mi gente! ¡Hola mi gente! Aquí está de Cuba, Baby Noé. Terminamos de ensayar ahora. Estamos un poquito cansados, pero queremos dedicarle una cosita a todos los seguidores de Cuba. En Twitter, en Facebook, en Youtube... Y donde sea, para el mundo entero. 3 y... Y donde sea, para mi vida. Estamos esperando para la vida real. Seguidmos hoy en día, vamos a ir. Oh! 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 We gonna fly Tenemos una sola vida Aprovechala Tonight Yeah, yeah TKB Yo estaba gracioso